Análisis, análisis. Hacemos, pero uno se marcharon al descanso, aprovecharon bien su ocasión, pero luego ahí en diez minutitos, el numancia que le dio la vuelta. Exacto. Creo que hemos hecho una primera parte que nos ha costado entrar, cuando hemos ido a buscar sobre todo con valor lo que queríamos hacer, de bueno, atraer a... El otro día insistíais en qué dibujo sacaría Javi, lo agradezco, estuve muy pendiente de la rueda de prensa, pero estuvo impresionante, no fue capaz de sacar nada. Estuve a punto de daros las gracias directamente. Pero sabíamos que iba a salir con Línea de Cinco, lo hemos trabajado todas las semanas, o lo intuíamos, y queríamos atraer a Soler y sobre todo a Bonilla, y emparear a Dauda con Vicario o con Royo. Y bueno, cuando hemos empezado a encontrar eso, a que Bonilla ni defendía atrás ni podía defender a Dani, hemos empezado a encontrar esos espacios y a administrar un poco más el balón. Ha venido el gol nuestro. No estoy de acuerdo contigo. Hemos tenido el segundo también, muy claro. Incluso hay otro que lo hemos metido, que nos han pitado falta. Y creo que ahí hemos estado muy bien, ¿no? Haciendo lo que queríamos. Ya minimizamos totalmente al Numancia y nos ha aparecido por nuestra área, salvo esos primeros 10-15 minutos. Y bueno, pues sí, el segundo tiempo ya intuíamos que iban a ponerse con Línea de Cuatro, buscar los extremos con Carlos y Sanjidrián, y seguir con dos puntas, ¿no? Nosotros queríamos seguir igual, porque además era una variante que teníamos, pero creo que nos ha faltado contundencia, ¿no? El primer gol es un gol muy, muy, muy defendible. Un centro lateral desde muy lejos, el balón baja con nieve, nosotros con tres centrales, y nos remata solo. Es un error muy grave. Y además un equipo que esto lo hace bien, defender eso, ¿no? Y el segundo un balón parado, donde, bueno, no hemos estado ajustados a la marca y también nos han rematado solo. Creo que hemos tenido ahí esos 10-15 minutos muy malos, muy malos, con poca contundencia en el área, donde nosotros presumimos de ser buenos, y le han dado la vuelta en el marcador, han estado avispados, y a partir de ahí ha sido más difícil. Lo hemos intentado, lo hemos intentado. Creo que incluso hemos podido hacer el 3-2 y meternos en el partido, meterle un poco el mío del último partido en casa. No ha podido ser. Y felicitar al Numanciano. Sí, sí, era la intención, ¿no? Repito, hemos tenido, creo, que los primeros minutos, que no hemos estado bien y hemos estado defendiendo áreas. Incluso alguna ocasión creo que de Alain un tiro que se le fue arriba. Pero por lo demás, hemos estado bien, salvo esos 10-15 primeros minutos de la segunda parte, donde hemos tirado el partido. Y repito, en situaciones muy controlables, ¿no? Muy controlables. El centro lateral y la falta, que hemos defendido mal. El primer gol que recibimos a balón parado. Bueno, el tercero un poco ya desorganizado ahí en esa situación, que Carlos también ha estado listo. Pero después nos hemos rehecho, hemos sido capaces de agarrar el balón y de tener opciones. No ha podido ser. Pero me jode, ¿no? Esos primeros 15 minutos de la segunda parte, porque el trabajo que veníamos preparando durante la semana, que ha salido bien en la primera parte, que había que darle continuidad en la segunda, sabíamos que podíamos tener problemas, porque nosotros en este contexto de partido no nos hemos visto todavía esta temporada. y teníamos incluso, bueno, los cambios preparados para darle continuidad a ese esfuerzo, a ese bloque, a ese trabajo, el buscar la posibilidad de hacer segundo. Pero, repito, esos 15 minutos no nos han dado opción a más. El malo gracia de andar 0-1, es que el gol de este equipo ha sido de 64, pero el del margen. Es decir, es el mismo remate de cabeza, en el mismo escuadra, en el saquemos. Al final, la visión te puede decir también, Javi Moreno, si es que hay una falta de atención, porque lo hubiera sido exacto. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente, han sido a esa zona, a ese ángulo, sí. Es así, ¿no? Pero, bueno, repito, el plan de partido creo que lo hemos sacado bien hasta esos primeros minutos de la segunda parte y darle continuidad a lo que queríamos hacer, a un equipo que con línea de cuatro tuvo muchos problemas contra el Montijo, con mucha distancia entre líneas. Decía Javi bien, el otro día aquí en rueda de prensa, los problemas que ellos sabían. Yo creía conocerlos, aunque decía que no querían enseñármelo. Y veíamos mucha distancia, ya no solo entre líneas, sino en los propios jugadores de la misma línea. Y, claro, queríamos jugar hoy con dos puntas por eso, para aprovechar eso. Y no hemos podido. En esa línea de cuatro no hemos podido porque ellos han estado certeros y han dado la vuelta al marcador. Y, como he dicho antes, felicitarlos. Además, es un muy buen equipo y con un muy buen entrenador. Y estoy seguro que os va a dar mucha alegría. Sí, sí, sí. Ha tenido acierto. Y eso está claro, ¿no? Y Chapo, ¿por qué? Porque le ha dado la vuelta al partido. Nosotros no hemos sabido capaces de actuar antes de esos dos goles. Aunque ya teníamos previsto la posibilidad del cambio, pero han llegado esos dos goles. Y, bueno, es verdad que ese cambio de dibujo y meter a Noé, que le ha dado también esa posibilidad de rematar en área. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. 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 Muchas gracias. Antes que nada, darle la enhorabuena a los jugadores, sobre todo por la segunda parte que han hecho, porque es como me gusta a mí jugar, valiente, atrevido, asumiendo riesgos detrás. Y bueno, la verdad que se nos han puesto por delante, con un gol totalmente defendible, no nos pueden rematar un gol con tanta facilidad a la altura de la cadera, dentro de la área pequeña un balón plano sin ningún peligro. Y nos han metido el gol y a raíz de ahí se ha complicado todo y me he visto la obligación de hacer cambios y cambiar el sistema en la segunda parte. ¿Y ha sido claro? Bueno, es mi forma de ver el fútbol, es mi estilo de ver el fútbol y gracias a Dios me ha salido muy bien. El paso era un equipo que nos tenía muy bien estudiados, Manolo nos tenía muy estudiados y ya sabía hacernos daño de la forma que nos la ha hecho. Y nos han generado, aunque creo que los primeros 15 o 20 minutos hemos sido dominadores y hemos tenido alguna ocasión para ponernos por delante, no ha sido así. Y luego en una jugada desafortunada, pues nos han metido, bueno desafortunada no, sino mal defendida por nosotros, porque hay que ser claro. Y nos han metido el gol y luego han tenido la posibilidad de meternos el segundo que no lo han hecho. Y bueno, pues eso, al final cuando te vas con 0-1 en la primera parte, pues te da la opción de poder empatar el partido e incluso levantarlo. Hace dos semanas no lo levantaron a nosotros y ahora hemos sido nosotros los que lo hemos levantado. El equipo que quiero ver es el que he visto en la segunda parte, gente con hambre, para arriba, asumiendo riesgos y es mi forma de ver el fútbol. Sí que es verdad que he sacado el sistema, que he sacado la primera parte porque venimos sufriendo mucho, porque he tenido muchos lesionados y la gente pues me llega muy limitada al final del partido y he tenido que cambiar la forma de presionar y la forma de actuar del equipo como me gusta a mí. Hemos tenido que venir dos pasos para atrás y defendernos. Hablando de lesiones, no sé, Ribeiro, si ya sabemos algo, o Luuk, no sé también si tiene la molestia. Es pronto para saber lo que tienen tanto Alain como Luuk, pues espero que no sea nada y si no, pues dos más de la lista que jugarán dos compañeros más. La verdad que tengo un buen equipo y vuelvo a repetir, me identifico con lo que he visto en la segunda parte. Hemos visto un equipo que hemos empezado la temporada, gente como Soler, que es donde ustedes han estado lesionados, gente como Carlos González que ha marcado la diferencia, tradicionalmente Ribeiro la marca, pero pasan demasiadas cosas todavía en los pajaritos en el sentido negativo. Quiere Javi Moreno, evidentemente un equipo de ataque, un equipo tal, pero que no pasen tantas cosas. Si empieza el partido, el equipo empieza bien, te metes en el gol, te vienes atrás, lo tienes abajo, te recuperas, tienes esos tres minutos. O sea, pasan demasiadas cosas las que tienen que pasar aquí. Bueno, es que eso es el fútbol, ¿no? Hay un rival delante, el paso tiene un equipazo, tienen muy buenos futbolistas. La verdad que el grupo este, yo no había estado todavía en el grupo 5, pero los equipos del grupo 5 me están gustando mucho. Entonces, el paso tiene un buen equipo con muy buenos futbolistas, con un entrenador que los tiene muy bien trabajado y donde nosotros en la segunda parte hemos estado muy bien acertados. Si te paras a pensar lo que ha pasado durante la primera parte, es que no ha pasado prácticamente nada. En cuanto a ocasiones así claras, hemos tenido acercamientos y tal, igual que ellos han tenido una ocasión muy clara y el gol que nos han metido. Pero concedes con tanta facilidad un remate a la altura de la cadera, cuando lo tienes que defender perfectamente, pues si regalas esas cosas, pues lo normal es que los partidos se te pongan tan difíciles como se ha puesto, ¿no? Luego la segunda parte hemos ido a por ellos y hemos tenido la suerte en la primera, en la segunda, pues no es meter el golazo que ha metido de cabeza, luego meter el segundo balón parado y el tercero, pues en un contrataque, pues pilarle. Luego hemos tenido opción de meterle el cuarto, incluso el quinto, y no ha sido así. Ellos también han tenido la posibilidad de mercarnos el 3-2 y crearnos más dificultad. Pero yo creo que el equipo, en comparación con Montijo, yo creo que ha sabido estar mejor en el campo, ¿no? Mejor plantado, venirnos atrás, defendernos, cosa que el día del Montijo, ahí me equivoqué yo. Yo fui el responsable porque a mí me gusta que mis equipos vayan a presionar arriba, pero estando como estamos físicamente hablando, pues creo que el responsable sería fui yo de todo. Se me da atención que cada uno contra la feria según le va. El entrenador de ellos ha dicho que el gol que mete el Numanci era un fallo terrible. El gol de remate de cabeza de Noé no ha dicho nada de si ha mal defendido el gol que han metido ellos, que han sido dos goles exactamente iguales. Cada uno lo ve como lo ve. Muy parecido. No, vamos a ver, parecidos. La diferencia es que Noé la remata arriba y mete un golazo, que es defendible, por supuesto. Siempre un centro lateral, tanto a Manolo como a mí, nos enfada y nos molesta porque es totalmente defendible. Pero creo que es mucho más difícil de defender el que hemos metido nosotros que el que han marcado ellos. Porque el que han marcado ellos le ha metido a la altura de la cadera. Es que remata a la altura de la cadera y de pie. Una cosa, desde mi punto de vista, que no puede pasar en el fútbol. Está muy mal defendido y eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que ser mucho más contundentes dentro del área y, bueno, pues, nos ha metido ese gol, pues, habrá que intentar mejorar y habrá que intentar solucionar esas cosas que no vuelvan a pasar. Semana por delante, que bueno, tenemos un partido de entremedio, que no sé si también le parte al míster por la mitad la planificación. Vamos a disfrutar hoy del partido. Mañana entrenamos, entrenaremos el martes, intentar recuperar a la gente y el miércoles iremos a Talavera a intentar hacer lo posible por pasar a la eliminatoria. Es que ahora, diga lo que diga, no sirve de nada. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa mañana y el martes, cómo me llega la gente, sobre todo físicamente, y a preparar el mejor equipo, el mejor once, para intentar pasar a la eliminatoria. ¿Estamos? Muy bien.